Y para las futuras mamás encontrarán ofertas en el pasillo 7 Yo la vi primero No, yo lo vi primero, déjalo que ya lo voy a pagar No, yo... Tú no eres la compañera de trabajo de mi esposo Génesis, ¿verdad? Pues sí Mi amor, mi amor, mira Mira lo que encontré Wow, está lindísimo Mario, ¿qué haces aquí con ella? ¿Qué es esto? La pregunta aquí es ¿Qué estás haciendo tú aquí? No puede ser, me estás engañando y ella está embarazada Pues sí, está embarazada de mi hermoso hijo varón Que claramente tú no me lo puedes dar De hecho, las maletas ya están hechas ¿A qué te refieres? Mira, Renata, te lo acabo de decir Tú no me puedes dar un hijo varón Es mi sueño de toda la vida Y pues ella sí, ¿cómo ves? Mario, tenemos una hija y otra en camino No nos puedes hacer esto Ah, no, Renata, ¿hasta cuándo el drama? Ya, deja el drama Es más, yo esa hija ni siquiera sé si es mía a este punto No sabes si es tuya O sea, además me estás acusando de serte infiel Ni siquiera te reconozco Somos tu familia Oye, no ¿Nos vamos? Vamos, mi amor Nos llevamos esto, ¿cierto? Qué lindo que está Le va a encantar cuando lo vea Ay, no puede ser Ahora no, bebé Mario, ¿qué estás haciendo? Esas son nuestras cosas ¿Pero qué ves? Te dije que había hecho las maletas Sí, pero imagina que las tuyas Pero Renata, por Dios Si está en mi casa Además yo voy a vivir con Giselle Obviamente no pueden vivir las dos aquí Papi, por favor, no me abandones No, mi amor Eso no va a pasar nunca Mira, es más Toma Esto es para ti y tu mamá ¿Me estás comprando? ¿Esta es tu forma de pedirme disculpas? Ay, hija Qué inteligente que eres Cómo me ha gustado que seas varón ¿Qué? ¿Pero qué te pasa, Mario? ¿Cómo le dices eso? ¿Qué pasa? Hola, mi amor Ay ¿Qué tal, Renata? No te había visto ¿Qué? ¿Ya se van? Ven rápido Sí Ya nos vamos Ya no tenemos nada que hacer aquí ¿Y sabes qué? No te quiero cerca de mis hijas Wow, wow Deja la agresividad, mujer Se nota que no desayunaron Hola, Renata Veo que vienes por el dinero de Mario, ¿cierto? Vengo a buscar el dinero que les corresponde A mis hijas Como sea Bueno, ahí está Esto es mucho menos de lo que tiene que darme Mario me comentó que se dañaron las tuberías de la casa Eso corre por tu cuenta Pero la casa es de él Y es muy vieja Para que lo sepas Pero antes de que vivieras ahí No estaba así Bueno, además eso no es problema mío, ¿sí? Si tienes alguna queja Llámalo a él Claro que lo he llamado Pero no me contesta Como te digo Eso no es problema mío Lo siento Zoe, por favor Cancela la reunión de Laguna Que me voy a almorzar Sí, claro Qué rápido Escaló a gerente, ¿no? Uy, la detesto Se la pasa por ahí Como si fuese la gran jefa Y hace menos de un año Ella me servía el café Ni te cuento lo que me hizo a mí No es necesario Yo lo sé todo ¿Cómo? Mira, yo no me puedo ir de aquí Hasta que Mario se vaya Y he pasado noches enteras aquí Trabajando Así que yo he escuchado muchas cosas Ese hombre está completamente loco O sea, tú sí sabes lo que me hizo Yo sé más que eso ¿A qué te refieres? Mira, lo que pasa es que si te cuento Podría perder mi trabajo Pero yo puedo ayudarte Mira, ella se pasea por aquí Como si fuera la gran jefa Pero en realidad Todos los papeles de esta empresa Están a mi nombre La jefa soy yo Así que Ayúdame, yo te ayudo Bueno, está bien El niño que ella tiene No es de Mario ¿Qué? Sí La reunión que ella acaba de cancelar Es porque se va a ver con su amante Ese niño no es de Mario Eso es perfecto Necesito pruebas Vamos, vamos atrás de ella No, no, no Yo no me puedo ir No me puedo salir de mi trabajo así Después Mario me bota Ay, tú no te preocupes por lo que Mario piense Si él se entera de lo que Genesis está haciendo Lo último que le va a importar es lo que hiciste tú Vamos Ya, ya Está bien, vamos No le pienso poner Rafael a mi hijo Ay, ¿por qué? Qué mala Es re lindo mi nombre Ay, yo con uno no me basta Dos Yo creo que es demasiado Está bien Pero entonces ¿Qué nombre le ponemos? Es cierto Tenías razón Siempre tengo razón No sé No sé Con ustedes No Claro que sí Ella es la amante de mi esposo Y la madre de su futuro bebé ¿Cómo? No, no, no Mi amor No le das caso a esta mujer Está completamente loca Claro que no está loca Ella te pone los cachos con mi jefe ¿Con tu jefe? ¿Me estás engañando con tu jefe? Giselle, ¿en serio? ¿Me estás hablando? Es mentira Todo lo que te estoy diciendo es de verdad Ay, pasa ¿Estás bien? Te duele Creo que viene el bebé Chompe, llame Llame a una ambulancia Ey, vos Llame a una ambulancia, por favor Ay, no puede ser, doctor Qué linda que está mi hermanita ¿Verdad? Es hermosa Sí Como tú, bechita Pero si ya la viví, María No sé qué he visto en mi vida ¿Qué es lo que haces aquí, Mario? Mi amor Mira Yo me equivoqué, ¿sí? Estaba ciego Ya comprendí todo Claro Ahora que sabes que tu amante te estaba engañando Vuelves Solo para no quedarte sin nada No, no, no No es así No, no es así Por supuesto que no es así También te preocupa que soy propietaria de la empresa, ¿cierto? Y que manejo un voto decisivo importante en la junta Renata, solo me importan ustedes Te equivocas A ti lo único que te importa es tener un hijo varón Y nada más para que lo sepas El sexo del bebé lo determina el padre Y seguro tú te estás rodeando de muchas mujeres Porque tu mami no te quiso lo suficiente ¿Sabes qué? No te necesitamos Sí, papá No te necesitamos Las hijas también necesitan una figura paterna, ¿sabes? Bueno, probablemente sí Pero no te necesitan a ti Así que vete, por favor Es linda, ¿verdad? Sí Vamos a estar bien Sí ¿Qué nombre te gustaría ponerle? ¿Sofía? Sofía es hermoso Sofía me gusta mucho Hola, Sofía Sofía Sofía